Gracias, Gonza. Gran abrazo. Buen día. Por favor. Bueno, varias cositas muy rápidas que tenía preparada. La primera es, termina un año donde en el débil y en la vera hay un montón de cuestiones, en todas las actividades que estuvimos viendo, pero yo me quiero detener en una que, la verdad que no es una actividad deportiva, pero está dentro, a ver, no sé cómo plantearla, pero pocas veces vi un referato en el fútbol argentino tan complicado, con tantos vaivenes, con un recambio que parece no consolidarse. ¿Sentirá lo mismo, Gonzalo, que el referato está en un complicado momento? Sí, claro que está en un momento complicado. Es raro, ¿no? Porque fíjate vos que los últimos 15 años, o sea, los últimos cuatro mundiales, Argentina tuvo dos veces al árbitro de una final. Sí, señor. Pero también fíjate eso, ¿no? Termina Lizondo de tener el mundial más importante que se puede tener, porque tuvo inauguración y final, y se retira. Y Pitana dirige dos mundiales, incluida la última final. Y si vos le seguís el rastro a Pitana, Pitana es un árbitro en un mundial y es un árbitro totalmente distinto en Argentina, en sus procederes, en su forma. En la Argentina ha cometido errores de una grosería que ha hecho que inclusive lo marginaran de partidos sensibles. Y no hablo de Néstor solo, sino que lo toma él como gran referente. Después, hay varias cosas que confluyen, Luis. En general, los hinchas no aceptamos la posibilidad de que el árbitro se haya equivocado. Siempre creemos que cuando el árbitro nos pita en contra, porque está pago por el rival, por algún factor de... No hay una sola razón, hay muchas razones, pero ¿sabés qué? Cuando hablamos de un árbitro que tiene mal nivel técnico o físico, me quedo tranquilo. El problema es cuando el árbitro es bueno, técnico y físicamente dirige mal. Porque ahí quiere decir que hay algo más que está enchastrando la cosa. Y ahí me detengo otra vez en algo que hablamos alguna vez, Luis. Entonces, el sindicalismo, los medios, la política, el empresariado. Solo falta un cura manejando un club. Tenemos todos los factores de poder manejando el deporte argentino, el fútbol argentino. Todos. O sea, poné apellido si querés. Víctor Blanco, Rodolfo Onofrio del empresariado, en su momento Angelisi con el tema del juego. Marcelo con el tema del espectáculo. La Brujita Verón como hombre del fútbol. Moyano con el sindicalismo. Massa entreverado en Tigre, Aníbal o quien sea en Quilmes. Ritondo, por ejemplo, en Chicago. El poder mismo está muy metido en el fútbol. Es más, tengo a mis espaldas defensores de Belgrano, donde está Marcelo Achille, que es alguien que siempre tiene alguna pretensión de meterse en la política y tiene participación en la política. Entonces, al haber tanto factor de poder vinculado con el fútbol, entiendo que debe ser complicado para los árbitros esquivar semejante presión. Porque cuando vos decís que definen una clasificación Quilmes y Barraca Central, ¿cuántos de nosotros decimos juegan Aníbal contra Chiqui? Y la verdad es que es horrible pensar así. Sí, sí, sí. Y lo peor de todo es que siempre, desde que yo recuerdo, y no solamente en Argentina, a los influyentes les gusta hacer creer inclusive cosas que no son verdad sobre su influencia. ¿Te acordás de Crespi haciendo el gestito de Grondona sobre las charreteras? El día de... El jefe mandó y eligió la zona que le tocó a Argentina en el Mundial de... ¿Qué fue? El Mundial de Brasil, el Mundial de Sudáfrica. Eso fue tremendo. Una vergüenza. O sea, no te podés jactar de eso. Y te puedo asegurar que hay tipos que dicen manejar árbitros y que después no es verdad, pero les encanta hacerlo pasar de esa manera. Bueno, a la dictadura le encantó hacer sentir que manejaron y que el 6 a 0 fue de Videla y no de Kempes. Es un tema complejo y bueno, sí, ha detonado porque el ascenso... Lo único que tiene de bueno es que lo que está pasando es que se visibiliza lo que muchos hinchas del ascenso vienen soportando en el Federal A, en el Federal B, en la primera B metropolitana, en la C y en la D de hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un santafesino jugando como técnico de Deportivo Madryn y dice que nunca vivió lo que vivió. Es un profesor de educación física, alguien que la pelea desde abajo, que no tiene cartel ni nada, es un laburante y está horrorizado con las cosas que vio. Bueno, a Deportivo Madryn ya le ha pasado hace no mucho tiempo, no, perdón, a Brown de Madryn le ha pasado también. Te ve que en Madryn no hay buen registro para tener buenos árbitros que ayuden. Y además también está esto, los dirigentes, los hinchas, a veces los periodistas, sobre todo cuando hablamos de Argentina, no pedimos árbitros justos, pedimos que nos beneficien a nosotros. Y eso es algo que está jodido. Cuando vos celebrás, mira, pongo el mismo ejemplo, el día de Gaspimienta a tu amiga Catalina, que estábamos en la cancha juntos, yo le digo, Cata, a vos como hincha de Boca, ¿qué es lo mejor que te podría pasar ahora? Le digo en la mitad del conflicto. Que Boca gane, ¿no es cierto? Que avance en la siguiente rueda. Y a vos te parece lindo ganarle a un rival que puede seguir jugando con cinco jugadores menos que están intoxicados. No sirve, muchachos, no sirve. No nos cambia, no nos va a dejar. Yo entiendo que el hincha de Quilmes está chocho porque llegó a la final. Bueno, está bien, pero mañana te embocan con un penal al revés y querés quemar la casa de la AFA. Es muy triste. No, no, sobre todo porque cuando no hay justicia en el deporte, estamos hablando de la justicia como un concepto. Entonces, no te asombres si encontrás con que meten en Cane Chigaray y liberan a Cristóbal López y a Lázaro Vague y a De Sousa. Y no entendés el fallo. Si no entendés el fallo cada día en un deporte. Gonzalo, termina un año fantástico para la selección argentina. La sensación que tenés es que tenemos, digamos, la solidez como para arrancar o llegar a concretar. No es la obligación ser campeón del mundo, porque eso ya está claro que ya con lo que se hizo es muy bueno, pero vamos en un camino de una transición sólida que tenemos un 2022 fuerte, potente por delante. Y yo aspiro a que, o sea, me gustaría que fuera todo bien para que la transición de la era post-Messi no sea tan dura, para que se haya afianzado la idea de cuánto, o sea, que no nos volvamos con la decepción de decir, y mira, al final de Polo, Chelsea, Lautaro y Romero y Martínez no son lo que esperábamos porque en un partido con Alemania en cuarto de final del Mundial jugaron mal. A mí me gustaría, como somos víctimas del resultadismo, indefectiblemente, me gustaría que este proceso pueda tener una continuidad con escalonio o sin escalonio, pero que continúe la idea y la transición con una nueva generación de futbolistas. Para eso es necesario tener un buen Mundial. Ahora, después, ¿cómo es un buen Mundial, Luis? Te doy dos ejemplos rápidos. Uno, me da esa dorada de Atenas 2004 del básquetbol. Perdimos con España, perdimos con Italia, estuvimos 20 puntos abajo con Grecia en cuartos y nos tocaba el NB en semifinales, y aún así ganamos la dorada. Y en la última jugada de Sergio Montenegro, en el debut, estábamos perdiendo. Mirá lo difícil que es llegar a la dorada. Y el otro ejemplo que te pongo es, después del partido con Bosnia y Herzegovina, después del entretiempo del partido con Bosnia y Herzegovina en el 2014, ¿vos soñabas que Argentina llegaba a la final de un Mundial? Nunca, jamás. Llegamos al Mundial jugando con Messi y terminamos el Mundial jugando con Mascherano. Es muy dinámico, es muy difícil, es muy sutil. Es muy raro encontrar un equipo que haya ganado todos los partidos en un Mundial. Es muy raro encontrar un equipo que gane claramente todos sus partidos en un Mundial. Qué sé yo, Brasil del 2002. Bosnia gana con claridad, Ronaldo, Rivaldo, una maravilla de equipo, todo muy lindo. Bueno, yo quiero recordar que en ese Mundial Brasil debuta con Croacia y a Croacia le robaron el partido. Tal cual. La última parte. Si tuvieras que elegir un momento de este año, ya sé que vas, yo tengo la sensación que vas a elegir los Juegos Olímpicos, que fueron muy fuertes para vos. Y de esos Juegos Olímpicos, yo siempre sé lo que valen, sé lo que son para vos. Si me tuvieras que marcar ese momento tan lindo, tan especial, que todavía hoy lo seguís recordando, Gonsa, en el final del año. A ver, es difícil en un Juego Olímpico, porque viste que como es un sinfín, es como que ni siquiera dividís las cosas en días diferentes. No me pasa todo muy rápido, pero yo elegiría un momento. Iba a meter a Peque Pareto en el medio, pero lo de Peque ya es tan reiterativo, ¿no? Esto de Peque, que en el momento de terminar su carrera, lo primero que hace es consolar a su rival que le había ganado, una cosa increíble. Pero el momento que elijo es el momento en el que Argentina termina de ganarle a Sudáfrica el partido con dos jugadores menos en el Seven, que era solamente para llegar a semifinales, no era medalla. No era la medalla. Ese momento para mí fue de otra dimensión. Porque, por cómo me enseñaron de chiquito a valorar al rugby, por la filosofía de Santiago Gómez Cora, por lo que sufrió el equipo en sí. Porque por más que no dé bronca, lo de Rebol finalmente fue correctamente expulsado, Gastón, pobre. Pero hubo una épica, o sea, cualquiera que haya jugado un minuto al rugby sabe lo que es jugar cinco contra siete. Y contra Sudáfrica es imposible. Pero bueno, pasó. Y ese momento fue muy singular, porque pasó con los muchachos de Gómez Cora, algo parecido a lo que pasó con las Leonas en el 2000. El hockey ya había tenido subcampeonatos mundiales por Argentina antes de llegar a los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos recién en el 80 tuvo a las mujeres como participantes, y recién en el 88 debutó Argentina en hockey femenino. Y en el 75-76 Argentina ya había sido subcampeón mundial. Y para el hockey la medalla olímpica fue un posgrado. Para el rugby es un posgrado. Para el rugby la medalla olímpica es haber puesto al deporte en una dimensión muy difícil de igualar. ¿Hashtag? ¿Qué hacemos mañana? No tenemos hashtag, tenemos mañana y domingo interclubes de tenis, con lo cual imaginamos que vamos a ver por ahí en acción a Sebastián Baez. O sea, estamos mañana y domingo desde las nueve de la mañana con subfinales y finales de interclubes de tenis, que ya se convirtió en un clásico. Y bueno, la noticia del tenis del día ya no es del potro, sino que es Dominic Thiem, que está confirmado va a jugar el Argentina Open. Una gran noticia. Y esto también ayuda, porque quiere decir que Río se confirma. El tándem Buenos Aires-Río ayuda a traer jugadores. Veremos que tiene Córdoba también. Y entiendo que todo debe indicar que Adelpo va a estar jugando en Buenos Aires en febrero. Así que si eso fuera, y si vas a estar por Buenos Aires, yo calculo que Adelpo lo van a programar martes a la noche y estarás invitado. ¿En serio me lo decís? ¿Por qué no? ¡Ay, qué sé! ¡Me emocionaste! Bueno, vamos a ver. Primero tenés que lo dar que Adelpo juegue, después vemos. Siempre que no lo traigas a Tarico está todo bien. Gonza, muchas gracias. La verdad que... ¡Abrazo grande! ¡Pasa la verdad! Me emocionaste. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Bueno, qué barro. Es que hay una... No se puede creer lo que es Gonzalo. Es esta persona que ustedes ven, dándonos además una primicia. Adelpo vuelve a jugar al tenis. Es tremendo. Exclusivo. Aire de Santa Fe. Ahora metemos exclusivo, metemos todo. Bueno. Esta persona que ustedes ven es un grande. porque realmente es un periodista notable, increíble. Y tiene estas cuestiones de humildad, porque uno no se ve menor, porque estamos todos en las ganas de hacer lo que nos gusta, pero tiene esas pequeñas delicadezas por la gente que él considera amiga, que es una invitación que para mí sería fantástico poder estar allí en el Buenos Aires Open, viendo a Del Potro, el último exponente del gran deporte del tenis argentino. Ojalá y podamos hacer algo allá. Cerramos y venimos.